Muy buenas tardes, es jueves primero de febrero de 2024, mi nombre es Adriana Arias, soy periodista y estos son los titulares. AMLO confirma que la firma Kansas City desea operar trenes de pasajeros. Elon Musk busca que accionistas de Tesla voten para mudarse a Texas. Belinda lanzó cactus y entra al género de los corridos tumbados. El Deutsche Bank despedirá 3.500 trabajadores. Pablo Hermoso de Mendoza pide respeto a su trabajo. La Amis pagó 7.691 millones de pesos para reactivar la economía de Guerrero. El Banxico informó que las remesas a México alcanzan nuevo récord en 2023. Además, hoy tendremos el espacio MIT. Por favor, interactúen con nosotros. ¿Qué les parece si escriben el número 1 en los comentarios para saludarnos? Bienvenidos al noticiero de Ideas de Negocios Televisión. ¡Comenzamos! El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en mayo la empresa Canadian Pacific Kansas City presentará la primer propuesta para implementar el tren de pasajeros de la Ciudad de México a Querétaro. Dice que Elon Musk quiere que los accionistas de Tesla voten de forma inmediata su propuesta para transferir el registro de la compañía a Texas, luego de que un juez de Delaware anulara el acuerdo por el que el empresario recibió más de 55 mil millones de dólares. En la farándula, Belinda lanzó ayer por la noche su nuevo tema Cactus, con el que incursiona en los corridos tumbados y que contiene alusiones a la letra a su expareja Christian Nodal. Tan solo en YouTube suma más de 2 millones de visitas. El banco alemán, el Deutsche Bank, recortará 3.500 puestos de trabajo, recomprará acciones y pagará dividendos, tras registrar una caída del 30% en el beneficio del cuarto trimestre. Y en temas de toros, el rejoneador Pablo Hermoso de Mendoza dijo que confía en su última presentación en la Plaza México. La aparición del rejoneador español en la fiesta brava del próximo 5 de febrero está en riesgo ante una nueva suspensión provisional de una jueza federal. Las aseguradoras han pagado en Guerrero 7.691 millones de pesos a la fecha, entre anticipos e indemnizaciones por daños en diferentes giros de la actividad económica del Estado, informó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Fíjense que las remesas enviadas a México crecieron 7.6% el año pasado y anotaron un nuevo récord histórico, informó el Banco de México. Los capitales recibidos durante 2023 sumaron 63.313 millones de dólares. Y hoy en el espacio MIT, cuatro consejos para impulsar el consumo sustentable y cuidar el medio ambiente. Para leer la nota completa, visitar el sitio www.mitslowreview.mx Esto llegamos al final de este espacio informativo, si siguieron el noticiero hasta el final escriban el número 9 en los comentarios, es un gusto leerlos. Se despide de ustedes Adrián Arias, que tengan una buena tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!